Tiene la palabra para clarificar la moción que presentó el asambleísta Beto Benchica. Gracias. Señor Presidente, el tema es el siguiente. Los señores excombatientes han expresado su vivo deseo de que esta ley entre en vigor lo antes posible bajo la forma que hemos propuesto en el informe no vinculante de la Comisión. Yo voy a mantener la moción de que nos hallanemos, pero quisiera, hemos conversado con las bancadas y hemos conversado con la Comisión, en vista de la sensibilidad respecto a las, sobre todo a las disposiciones transitorias, la Comisión va a presentar un proyecto de reforma, volviendo del receso legislativo de ese artículo y una solicitud al Ejecutivo que agreguemos una, que pedir una aclaración respecto al artículo en el cual hay un error formal de redacción. Ese compromiso tomaría la Comisión de presentar un proyecto de reforma inmediatamente después del receso, si es necesario. Pero los señores excombatientes necesitan finalmente gozar de sus beneficios, quieren que esto se apruebe rápidamente, están de acuerdo. Hemos consultado con ellos, pero obviamente, en atención a la sensibilidad que aquí se ha expresado, yo quisiera decir que vamos a promover la reforma de esos artículos transitorios y derogatorios donde se han encontrado errores formales en un caso y en el otro situaciones más de fondo. Gracias, señor presidente.